Y pone aquí lugar geométrico, mediatriz bisectriz. ¿No cae al final? Pues entonces voy a los exámenes, venga, fuera. Lo cierto sería que tuvieras los exámenes, pero bueno. Dice... ¿Qué posición relativa mantiene el siguiente par de rectas? Si son secantes, calcula el ángulo que forman. ¿Se canta qué significa? Que se corta. Pues te pone una recta que pasa por 2-3 y perpendicular. Y la otra recta es... Yo estoy mal ya, yo no me acuerdo. ¿Qué hago? Si son secantes, el ángulo que forman. Gracias. ¿Cómo saco esta recta? Que no me la dan. Una recta que pasa por este punto es perpendicular a este. ¿Cómo lo hago? 4-3 Entonces pasa por el punto 2-3 y el vector y el vector es el 4-3. ¿Lo veis o no? Pero es que tiene que ser perpendicular. ¿Cuál es el vector y el vector? 4-3 El mismo, 3-4. Tiene que ser perpendicular. Espérate. No, no, no. Mentira. Si es perpendicular, el vector y el vector tiene que ser este. ¿Sabe cómo saco la ecuación de la recta? Muy bien. ¿Cómo calculo si son secantes o yo qué sé? ¿Cómo lo hago? Pues son paralelas. ¿Por qué? Sí, del tirón. ¿Por qué? Porque son proporcionales los vectores. Son el mismo. ¿Lo veis o no? ¿No? A ver. ¿Cuál es el vector y el vector de esta? 3-4. ¿Y el de esta? 3-4. Son proporcionales. O sea, 3-3 entre 3. Lo mismo que 4 entre menos 4. Son paralelas. El ángulo que forma es... 0. Pero vamos, que se le nota a la tía que tiene... Esas son las típicas cosas de mala leche. O sea, voy a pedir que alcune el ángulo, pero van a ser paralelas. Así es. Esa es maldad infinita. O sea, la maldad es el demonio... Darth Vader es malo. Lo hace mal. Ya estoy bien. La infancia se doy en la secante. Esa es verdad. ¿Vale? ¿Tú? ¿Qué es? ¿Se hace para One Direction? Vamos poquito a poco. Ya la semana que viene ya... A Emelie. Yo también. Tú lo viste en Chiclana. Él está en un instituto Chiclana. ¿Eh? Sí. Bueno, no sé ya, ¿verdad? Tú lo viste en Chiclana. Hay unos 40 que lo ha conocido en persona. En el estado de un país en clase. Bueno. ¿Borro? Vamos, que yo voy a ver al fan de la juventud, el Abraham Mateo de mi época. Ahora. Ahora. Yo compro entrada, ahí va. Dice... Determina el punto de esta recta que equidista de los puntos, o sea, que está a la misma distancia de este y de este. Vamos a ver. Bueno, hay una cosa que nos han explicado, que yo no la di, a mí no me la explico mi profe. La aprendí dando clases. Que se llama el punto... Punto... No. Rec... Uf. Ahora no me acuerdo el nombre. Punto genérico. ¿Cuál es el punto genérico? Pues un punto genérico de esta recta es este. Menos K. Menos 1 más 2K. Yo sustituyendo K, 0, pues sale 0 menos 1, un punto de la recta. Lo sustituyo menos, me sale otro punto de la recta. Entonces me dicen que la distancia entre esta recta y estos dos puntos tiene que ser la misma. Pues entonces la distancia entre este punto y este punto tiene que ser la misma distancia que entre este punto y este punto. ¿Cómo es la distancia entre este punto y este punto? ¿Cómo es la distancia entre este punto y este punto? Entre este punto y este punto y este punto? ¿Cómo es la distancia entre este punto y este punto? No, es que esto... Fría. No, es que esto... No es un verbo sin número. y que pasa que esto está muy feo pero bueno la raíz no ha dado no, porque la raíz no la raíz me la como y me queda esto al cuadrado, que sería cuadrado del primero vamos a coger el segundo, me voy a coger el primero por el segundo esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el 2 del primero por el segundo ya estamos pero es que en toda la mañana no suena no me acordaba Dios venga y ahora que fijarse lo veo aquí se aplica el método Laura Pausini Laura esto es que ni le hago caso porque esto se va con esto me quedo con esto voy a dar el primero uy 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 que más rollo me da esto como tú verás que doy la vuelta a la calle tú verás yo digo pero vamos a ver yo cuando trabajo yo hago ruido ¿te molesta a ti? es que se va pero entre prácticas y se va y queda que K vale menos uno venga otro y y y y y y y y